Sofía Méndez Ortiz, en Tlaltelolco, tiene 50 años. Hace rato, Héctor hablaba del baile ruso llamado kazachó. Él mencionó que lo bailaban levantando las patas. Se oye muy mal que diga patas. Patitas. Pero es una forma cordial de hablar. Ya no sé cómo llamarle porque es algo, son palabras, son frases que nos identifican, que nos hacen diferentes. Se entendió, me entendería él. Sí. Pues yo creo que sí, se está haciendo claro, pues no hay que alegar. ¡Pono Sánchez! Discútete con esa que ya estás empezando a tocar, ándale. 9.43 1.43 1.43 1.43 ¡Gracias! 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 ¡Polo Sánchez, que se da gusto! ¡Con su requinto! Oye, Polo, me quedé pensando. Este, cefalópodos o pseudópodos. Oímos eso, ¿verdad? En la escuela. ¿No te acuerdas qué significaba? ¿No te acuerdas? Sí, cómo no Es patas Seudópodos, pseudo es falso Y podo es patas, o sea, patas falsas Sí, 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 seudópodos algunos que O lo contrario, los que tienen muchas patas Sí, los seudópodos son los que tienen las amibas, por ejemplo Que extienden una parte de su organismo Como si fuera un pie y con ese se... Pata Bueno, es pie, podo, pie, espata Podos, pie Claro que le podemos decir patas Y el cefalópodo también Tráigame un podo de puerco en mi lado Otostada, un podo de podo Y sí, el cefalópodo es el que tiene las patas en la cabeza como el pulpo Sí, sí, así es Pero las amibas deben ser patas No es que dicen los estrictos, los rígidos en el lenguaje Que patas los animales y pies los humanos Pero es que estrictamente como tú dices De la raíz griega podos es pie No es pata Sí, por eso es el podólogo ¿Eh? Por eso es el podólogo Es el que atiende nada más análisis y remedios Las patas ¿Usted imagina? Es que ahí lo tuvieron que hacer así Héctor Porque si no se confundiría con el patólogo Ah, sí, es cierto Sí El patólogo al principio no creía que era el que El que arreglaba Las patas Oye, entonces, si para los animales es pata Tiene que ser el cien patas Sí, es cierto Sí, es cierto Sí Aunque se llamen incorrecta Sí Cien patas Entonces hay que decir a pata de árbol ¿No?